El cubano Adrián Puentes no pudo doblegar al británico Patrick Houston y perdió 0-6 en la Copa Mundial de Tiro con Arco, que se desarrolla hasta este domingo en Medellín, Colombia. Adrián se situó dentro de los 64 primeros en el arco recurvo individual, pero se encontró con Patrick, el cual le impidió incluirse en los 16 de la final. Cuba terminó noveno por equipos donde se encontraban también Hugo Franco y el novato Javier Vega, los cuales no pudieron incluirse dentro de los 64 mejores. Como próximo reto, nuestros arqueros se medirán del 5 al 11 de septiembre en la Copa Merengue, República Dominicana, tanto en el femenino como en el masculino. Esta competencia sirve de preparación para obtener la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. A continuación, las palabras de Adrián Puentes, uno de los mejores arqueros de Cuba en la actualidad. La Copa Merengue se tuvo un gran nivel, ya estaban presentes los mejores arqueros del mundo, casi todos. Faltaron muy pocos países de nivel, lo cual fue una gran preparación para nosotros. Los objetivos que teníamos pre-competitivos eran tratar de lucir lo mejor posible en el equipo, que son los principales objetivos en este ciclo y los principales compromisos que vamos a afrontar en el futuro. Creo que el objetivo se cumplió, lo hicimos bastante bien, el equipo se engranó muy bien a pesar de ser un equipo que tiene un integrante nuevo. Y bueno, esta competencia nos sirvió de preparación para compromisos futuros, porque son los clasificadores centroamericanos, que va a ser precisamente en septiembre en República Dominicana, y el clasificador norteamericano que estará en Chile en noviembre.